¡Hola, parceritos! 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 Yo he de decir que siempre me he criado grande, no he sido una niña delgadita, de hecho nací octomecina y pese 4 kilos y pico, imaginaros, ¿vale? Os voy a poner una fotito por aquí, de yo de pequeña, que esto básicamente es para que veáis que soy de constitución grande. Luego hablaré del tema de la constitución. Pues eso, en el 2014 decidí que quería cambiar. Yo llevaba años dedicándome al bolivar, jugaba a bolivar y demás, pero dejé el bolivar y me decidí meter en el mundo fitness, en el gimnasio, entrenar, conseguir, pues bueno, bajar de peso, sentirme bien, tal y cual. ¿Por qué? Mucha gente me había preguntado que por qué, que qué me motivó, que cómo conseguí esa fuerza, que en fin. Y por una parte, es verdad que el hecho de que te digan gorda, o que la ropa no te quede bien, o que te hagas una foto y no te guste. Antes de seguir hablando de esto, voy a poner por aquí una foto, ¿vale? De cuando yo empecé, que como podéis ver, los que me han seguido en Instagram sobre todo, es un gran cambio, ¿vale? Y quizá esta foto la ha visto súper poca gente, pero bueno, os las quería poner por aquí para que vierais realmente que se puede. Y que de ahí puede sacarse mucha materia prima, ¿vale? Todos tenemos materia prima dentro, todos. Y ya es cuestión nuestra sacarla o no. Bueno, vuelvo que me enrollo muchísimo. Pues eso, la crítica, la ropa, las fotos, todo eso influye muchísimo, pero verdaderamente, yo a todo el mundo que me pregunta se lo digo. Llega un día en el que tú te levantas y dices, hasta aquí, hasta aquí pero por mí. No hasta aquí porque tú me insultes, o porque no me puedas hacer fotos en bikini, o porque uso una 44. No, hasta aquí por mí. Porque no me gusto yo a mí misma, ya que no es que te guste a ti y que tú en una red social me critiques. O mieles de cosas. El problema es que yo ya no me quiero a mí misma. Yo con el cuerpo que tengo no puedo quererme, no sé quererme. Y tengo que cambiarlo. Pues llega un día que te levantas y dices, ala, voy a cambiarlo. Y lo cambias. Y bueno, ya un proceso largo, las dietas están milagros, los días que a lo mejor un día te tiras en ayunas, una semana, no. No porque funciona realmente. Yo me he tirado días sin comer, pero ¿qué pasa? Que al mes recuperamos el peso. Y entonces, no tiene sentido realmente habernos tirado una semana sin comer si al mes vamos a estar otra vez igual. Aquí lo que queremos conseguir es que a largo plazo yo me sienta bien conmigo misma. No me vale sentirme bien hoy, mañana y pasado a estar hecha una vida de otra vez. Hay muchísimos profesionales y yo en concreto me puse con una tienda de culturismo y demás. Supongo que se ve a lo que me refiero, ¿vale? Y pues allí empecé mi dieta y empecé con las pastillas de queratina, ¿vale? Que son para como acelerar el metabolismo y demás. Y a mí lo que me hacía es que yo me la tomaba media hora o una hora antes de entrenar y sudaba más. Entonces, como me aceleraba el metabolismo y pues sudaba más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo también tuve un apoyo que cuando empecé, yo empecé con una amiga. Y quieras que no, el no empezar sola, el tener una persona que tire de ti y tú tiras de ella y demás, ayuda muchísimo, ¿vale? Si alguna vez ves este vídeo, Ana, un besito. Que además va a ser madre ella misma y pues nada. Que eso, un besito, corazón. Que nada, que ayuda muchísimo el tener un apoyo, una amiga, alguien con quien ir al gimnasio, alguien que tire de ti y demás. ¿Qué pasa? Que en realidad llega un momento en el que empiezas, ¿no? Os voy a poner también por aquí algunas fotitos de las comidas que yo empecé comiendo. Yo alternaba mucho, o sea, yo seguía la dieta que me pusieron y demás. Y luego tenía un día de 24 horas libre. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé en el mundo del fitness, de los gimnasios y demás, tenía como referente a Michelle. Os voy a poner por aquí una foto de ella, ¿vale? Y si queréis os pongo también por aquí su Instagram y ya la vais vosotros y eso. Yo seguía mucho a Michelle, me encantaba su cuerpo. Y ella hacía su dieta y había un día que tenía 24 horas libre. O sea, 24 horas exactas, desde a lo mejor, desde una noche hasta la noche del día siguiente, 24 horas. Entonces yo, durante la época que perdí peso, yo tenía mi semana, pero luego yo tenía un día que era en comidas libres. A ver, no te digo que te levantes comiendo palmeras, te acuestes comiendo Burger King y te hayas comido tres platos de pasta. Pero es un día donde no controlas los gramos, es un día donde no controlas, si quieres, piz con la vi, es un día donde no controlas algún chocolate, ¿vale? Entonces yo tenía ese día libre para mí a la semana y para mí, imaginaos, era el día del año. Y bueno, y sinceramente se me notó mucho el cambio de 2014 a 2015. Voy a dejar una foto por aquí, ¿vale? Y bueno, y yo fui cada vez más, cada vez más, cada vez más me interesada en el día del gimnasio, en el fitness, iba al gimnasio todos los días, incluso había días que iba mañana y tarde. Era de, en fin, que me fue entusiasmando muchísimo. Ahora, otro apartado que me hizo mucha risa y que yo creo que a muchos nos ha pasado, que esas personas que antes te criticaban o que te decían que eras fea, gorda, tal cual, ahora te hablan. Y ahora de la nada te comentan unas fotos y te ponen guapa. ¡Ay, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y tú dices, pues no soy la única que se nota cambios. Vale, pues todas esas cosas son incentivos que te motivan y te motivan y mirarte al espejo. Obviamente también por aquí fotos de yo, que me hacía muchas fotos en el espejo realmente para ver el cambio, tal y cual, y te motivan muchísimo. Y luego cuando ves que una, la de, por ejemplo, la que te tomaba hoy está mucho mejor que la que te tomaste hace un mes y tal y así, te motivan mucho. Sobre todo esto es un proceso largo, pero es un proceso donde tú eres el más importante del proceso, tío. Que da igual, que da igual lo que te digan, que importa una mierda. O sea, que eres tú el que va a vivir con tu cuerpo toda la vida. Y que el gilipollas de 18 años o de 20 que te dice que estás gorda, probablemente lo vas a ver meses más. Pero en dos años, realmente, con la edad, te das cuenta más que el físico es por salud más importante que por una simple apariencia. Y que hay cosas mucho más importantes con las que verdaderamente no podemos luchar. Porque yo me quejaba mucho de que tenía las piernas, vamos, me sigo quejando, ¿no? De que yo tengo las piernas gorditas. Y luego veo a una persona que no tiene piernas o que por cáncer se ha tenido que cortar una o tal. Y digo, tío, Ángela, tú te quejas porque tienes las piernas gorditas. Y esa persona no tiene piernas, tío. Y de verdad, yo cuando salen en TikTok la gente con las prótesis y demás, y los veo contentos, los veo, digo, tío Ángela, es que eres gilipollas. Y verdaderamente este vídeo también me sirve. Porque siento que en alguna parte, si me estás viendo y me estás escuchando, dirás, tío, yo también me siento gilipollas. Pero que es verdad que luego cada uno tenemos nuestros complejos, nuestros problemas y nuestras cosas. Y son tan respetables como todas, ¿eh? Pero verdaderamente merece la pena. Pero bueno, son cuestiones que se quedan en el aire y ya está, ¿vale? Y os sigo contando un poco más. Bueno, total, año 2014-2015, como habéis visto en la foto anterior, pues había ya cambio notable, tal y cual, súper contenta, tal. ¿Qué pasa? Que fui perdiendo peso, fui perdiendo mucho peso. Y imaginaros que... Ay, no, he dicho números, pero bueno. Yo llegué a pesar unos 80, 81, 79, ¿vale? Por ahí. O sea, una burra. Creo que no lo he dicho nunca. Me había demasiado. Y eso, entonces, pues, verdaderamente me hacía falta por salud y por todo. Yo creo que llegué a una talla, pues, 44, 46, más o menos. Y ahora, pues, estoy en una 36. Así que imaginaros, un cambio apoteósico. Y bueno, ¿qué pasa? Que eso, como he ido diciendo, mi cambio empezó en el 2014. En el 2015 ya se me notaba bastante. Y luego, bueno, en el año... Estos últimos tres años, ¿vale? Cuatro, tres... Bueno, tres años, ¿vale? Porque el 2020, vamos a no contarlo. Pues, me seguí manteniendo. ¿Qué hacía? Ya hacía deporte. Ya entendí que el peso es un número. Que realmente yo llego a un punto en el que, por ejemplo, no adelgazaba, pero perdía grasa. ¿Vale? O sea, no creáis que solamente estéis obsesionados con el número del peso. Porque, en realidad, lo que tenéis que ver es vuestro índice de grasa. Cómo tenéis la grasita que pega a los órganos. Todas esas cosas son los porcentajes que tenemos que bajar. Y que son muchísimo más importantes que el número que nos marca la báscula. ¿Vale? Por eso es bueno ponernos con profesionales. Sobre todo al principio. Luego, es verdad que después de tanto tiempo, yo, por ejemplo, para entrenar. Yo ya entreno sola. Tengo mis propias rutinas y mis cosas. Pero porque he estado con muchos profesionales que me han ayudado muchísimo y de los que he aprendido mucho. Y os voy a decir una cosa. Si de primera tenéis que empezar con un psicólogo. Porque psicológicamente tenéis ansiedad. No sé. No veis. Tenéis ganas, pero no saquéis esa motivación. Que no es ninguna vergüenza. Que los profesionales están ahí para ello. Para que acudamos a ello. Para facilitarnos la vida. O sea, que es por nosotros. Que no queda otra. Tío, que hay que mirar por nosotros. Y ya está. ¿Vale? Y eso tenéis en cuenta que hay muchos profesionales que están ahí. Y bueno, pues nada. Básicamente eso. En el primer año y medio, dos años, fue donde pedí la mayor cantidad de peso. Y los años posteriores ha sido mantenimiento. He seguido yendo al gimnasio. No he dejado el gimnasio. Nunca. Ha habido meses que a lo mejor he estado por una semana o dos sin ir. Me refiero desde 2014, 2015 hasta ahora. Porque no he encontrado la motivación. He necesitado desconectar. Tal cual. A todo el mundo que nos gusta el deporte, también tenemos ganas de comer guarrería. También tenemos ganas de desconectar. También hay días que no nos apetece hacer deporte, señores. Hay días que no. Y por eso no quiere decir que no me guste el deporte. Y que nos vaya a encantar los gimnasios. Y que no. Sino que también somos personas. Y tenemos rachas. Tenemos épocas. Entonces, bueno. Con este vídeo, principalmente lo que quería. Que me habíais pedido mucho. Que me habíais hecho muchas preguntas. De cómo había conseguido la motivación. El cambio. Y fotos. A lo mejor los profesionales con los que he estado. Tal y cual. Actualmente. Estoy con el equipo de nutrición de allí. Y me llevan a una nutricionista. Y bueno. Pues nada. Esta cuarentena. Había cogido un par de kilitos. Y ya me he quitado dos y medio. ¿Vale? Y bueno. Poco a poco. Hay una cosa. Que no he hablado todavía. Y que dije al principio del vídeo. Que quería hacer una mención. Y es. A la constitución. Y no quería entrar en temas de. Que también por el camino. No había piedras como esa. Tema de. Me meto a los dedos. Tema de. Dejo de comer. Tema de. Me encierro en mi casa y no salgo. Tema de. No uso pantalones cortos. Ni tengo en mi armario. O sea. Todas estas piedras que estoy contando. En mi camino han estado. Y yo las he pasado. Y he llegado ahora. Por eso ahora. Realmente. Lo que antes eran comentarios de. Gorda. No sé qué. ¿Cómo supé esto? ¿Cómo te pones esa ropa? Ahora. También me lo hacen. Pero de otra manera. ¿Cómo enseñas el culo? Gorda. ¿Por qué subes esa foto? ¿Por qué te pones esa ropa? O sea. Con esto quiero decir. Que os tiene que sudar un huevo. Lo que diga la gente. Por eso os digo. Que da igual. Que las cosas las hagáis por vosotros. Que verdaderamente. Digáis. Os miráis al espejo. Y digáis. No me gusta. Esta versión de mí no me gusta. Y busquéis cambiarla. Y busquéis decir. Aquí estoy yo. El tema constitución. Sí que es verdad que la constitución afecta. Y yo si de hombros soy así. No me voy a poder quedar así. De chica. ¿Vale? Que no usemos la constitución como una excusa. Sino como una piedra más en el camino. Que hay que quitar del medio. ¿Vale? Yo. De familia. Somos de tener muslos. Mi madre tiene muslos gorditos. Y yo soy de tener muslos gorditos. Eso no quiere decir. Que yo mis muslos gorditos. Estén afinados. Y estén bajos en grasa. Yo nunca voy a tener un muslo así. Para empezar. Porque la que está así. Seguro que el. Lo diré. Que el hueso le pesa menos que a mí. Porque a mí me lo han dicho. Mis médicos. Que yo tengo. Soy de tener los huesos anchos. Y los tengo. Y voy muy contentos con mis huesos. Me quedo con ganas de deciros más cosas. Pero realmente tampoco no quiero que sea un vídeo pesado. Ni demasiado largo. Porque quería contaros mi historia. Y bueno. Y quería deciros que estando así. He conseguido estar así. ¿Vale? Y que no hay nada imposible, tío. Bueno. Y para despedirme. Quiero deciros. Esto es cuestión de vosotros. Que si queréis motivación. Y me queréis hablar para que yo dé motivación. Os prometo con motivo. Os lo prometo. Pero también os digo. Que sacáis muchísimas ganas. Que podéis. Que estoy segurísima. Que igual que pude yo perder peso. Podéis vosotros. Y esto es aplicable para todos. ¿Vale? Que hay que luchar por lo que queremos. Que no nos puede hacer nadie pequeño. Que os sude todas. Todas las críticas que os hagan. Todas. Porque a fin de cuentas. Nadie estamos 100% a gusto con nuestro cuerpo. Vamos. El que tiene el pelo brizado. Lo quiere liso. El que tiene los labios más finitos. Lo quiere más gorditos. El que tiene. Yo que sé. Las pestañas largas. Las que se las corta con tijeras. Tío. Que nunca vamos a estar a gusto. Pero por lo menos vamos a intentar sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno. A mí no me importa compartir con vosotros mi entrenamiento. Mi dieta y etc. Pero como he dicho. No soy profesional. Entonces quería que fuera más un vídeo de empatía. Y de haceros sentir que podéis. Que sois tan capaces como cualquier otra persona. Que otra cosa. Y ya de paso. Pues abrirme con vosotros. Y que vierais la antigua Ángela. Y la nueva. Bueno. Parceritos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Me ha encantado grabar este vídeo. Recordar un poco mi pasado. Abrirme con vosotros. Y solo porque a una persona le llegue este vídeo. Y le ayude a sacar fuerza. Ganas. Para cambiar. Solo por eso. Habrá merecido la pena grabarlo. Así que nada. Espero que os suscribáis al canal. Si no estáis suscritos. Que le deis mucho like. Y mucho amor. Y que me dejéis algún comentario. Y nada chicos. Pues nos vemos la próxima semana.